Uno de los objetivos de la directiva de Amcham para este año es promover el comercio de productos en el exterior, puesto que el tema de las inversiones en Nicaragua no tendría sentido mientras haya inestabilidad sociopolítica. Hemos hecho ya un trabajo de planeamiento estratégico, inclusive cuando comenzamos este año quisimos hacerlo así, los que estábamos dejando este periodo, y hay nuevos enfoques, diría. Por ejemplo, difícilmente vamos a promover y atraer inversión extranjera en estas circunstancias. El país necesita una salida de la crisis política, todos lo hemos dicho y discutido muy abiertamente, para que pueda resolverse la crisis económica que está afectando a la sociedad. En comercio, no obstante, como el mercado interno, el consumo interno está golpeado, bueno, todo el mundo está buscando cómo exportar. Entonces, el comercio sigue y continúa siendo una actividad que sí podemos apoyar a facilitar mercados, a hacer alianzas para que la gente aprenda a exportar. Inclusive, alianzas con APEN, con otra organización con la que sabes que estoy relacionado. La hemos conversado entre algunos de los directivos. A corto plazo y de cara a una transición democrática, los empresarios están conscientes de que tendrán que sumar sus esfuerzos para dinamizar el desarrollo de nuestro país. Nos estamos proyectando estratégicamente a varios años hacia adelante para que estemos listos para el momento cuando aquí demos un giro, finalmente, ¿verdad?, a través de elecciones limpias y transparentes, que es la forma en cómo le vamos a dar salida aparentemente a la crisis. No se la quisimos dar antes, o no se la quiso dar antes este régimen, desafortunadamente hemos sufrido las consecuencias de esa intransigencia, pero tenemos que ver hacia adelante entonces y esperar que por la vía de las elecciones democráticas tengamos un cambio, le busquemos una convivencia nueva al país, pero también lo reposicionemos como un país atractivo a la inversión, abierto al comercio y donde la Cámara está llamada a jugar un papel, y un papel agresivo, francamente, de promover el país porque lo vamos a necesitar. Marcos Medina, Noticias 12.